Música Sabía que iba a ser un gran logro para todos nosotros y sobre todo en los momentos en que nos encontramos y entonces fue una experiencia única Había que probar a ver hasta donde subía ese nivel de inmunización en los pacientes que era lo que realmente se estaba buscando Escogieron nuestro consultorio para formar parte de la vacunación con esos pacientes que iban a ser sujetos que no iban a saber qué tipo de vacunación iban a estar inmersos y bueno, le explicamos primeramente a la población si querían ser parte de este gran proyecto y fue una gran experiencia porque casi todas las personas querían formar parte de ella Música Cuéntanos todo lo importante Cuéntanos todo lo importante Música Cuéntanos todo lo que sabes Música Nosotros eran unas compañeras antes de llegar a la extracción en el momento cero tenían que realizar un test de antígenos en esos momentos un PCR para ver si la persona era sana porque si en ese momento tenía la COVID no podía ser vacunado Fueron horas intensas de trabajo de mucho sacrificio de salir de aquí dos, tres de la mañana sin nunca flaquear Sé que tienen muchos recuerdos de nuestro municipio de nuestros trabajadores de nuestro pueblo que estuvo ahí constantemente brindando su apoyo siempre pendiente Se hizo el estudio todo con satisfacción porque al final nos dimos cuenta que al poner la vacuna se lograba un grado de inmunidad importante en estas personas y entonces que bueno el estudio dio resultado y esto fue algo maravilloso Música Cuéntame Cuéntame Dime del sueño que vacunas ¿Con cuál fe llenarás tu templo? Les explicamos desde que el medicamento llegó al vacunatorio hasta el momento de la administración del producto y ellos estuvieron de acuerdo estuvieron muy conformes con todo lo que se les explicó A tiempo completo 7 y 8 de la noche con esos pacientes ahí en su recuperación Todo pasó muy tranquilo las personas reaccionaron bien porque como teníamos tantos fallecidos y al ver que por lo menos teníamos una esperanza de vida pues todo el mundo colaboró de lo más bien con la vacuna en los años se parece al capital y en muerta se parece a su cantar y en muerta los caminos la vela a la oscuridad haz que se parezca a ti la tempestad es un orgullo de nosotros y del país haberlo logrado la vacuna y el país y del país la vacuna